Consulta Médica, lo que debes saber sobre la salud, consulta y prevención. Marcelo Palermo y toda la red de doctores que hablan nuestro idioma. Consulta Médica, acompáñenos. Comenzamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de salud por excelencia. Consulta Médica y en este bloque, bueno, tenemos reporte especial. Y este es un reporte relacionado al tema de la médula ósea, también conocido como el stem cell o célula madre. Procedimientos de médula ósea que son más que adecuados para ayudar a muchísima gente a mejorar su calidad de vida. Gente que ha tenido accidentes, problemas de cintura, de cadera, perdón, de la espina dorsal, de las articulaciones. Estos procedimientos vienen más que adecuadamente para ayudarle a usted y para eso tenemos una entrevista con el doctor Mike Refiani. Hemos complementado una serie de entrevistas muy interesantes. Vamos a ver de qué se trata, en qué parte estamos. Doctor Mike Refiani, adelante el tema médula ósea o célula madre. Sí, podemos ayudar a todos los pacientes con problemas ortopédicos. Porque cuando se oye esta palabra stem cells, también se ofrecen en Tijuana, en Haiti, otras cosas, otros países. Pero ellos reclaman que eso sirve para toda condición, para tumores, para ALS, para Autism, pero esta cosa que estoy haciendo es nomás para cosas ortopédicos. Entonces tipo paciente que tenemos, alguien puede ser un joven, tuve muchos pacientes que son muy jóvenes, 18 años, 20 años que tuve un problema con el hombro porque están en High School Championship League. Y no quisieron cirugía con ese PRP y están haciendo mucho mejor. Y gente que son un poquito más mayor como tú, yo sé. Entonces esos ayudan más si hacemos los dos, PRP y después de esas células de espalda, de bone marrow. Es que muchos de estos pacientes tienen muchos problemas como corazón, de otro porción del cuerpo que tienen problemas de alta presión, diabetes. Si hacen cirugía hay mucho riesgo. Entonces para prevenir ese riesgo, esa es otra forma de tratamiento que sirve a veces muy bien. Hasta que antes están muy grandes. Recomenderé a todos los que tienen problemas con la espalda, con el hombro, con el cuello, cualquier cosa. Esa es idea para casi todo. No sabemos hasta qué hacemos. Tenemos máquina, podemos poner la aguja donde necesitamos que ir. Guided, se llama Guided Injection, con ultrasound o con fluoroscopy. Y tenemos un protocol muy bueno que esta compañía que estamos trabajando, están usando lo mismo protocol, lo mismo tratamiento desde 2005. 150 mil pacientes de diferentes casos y tienen sus, a ver qué sirve, qué no sirve. Entonces para todos los pacientes sirve. Y como expliqué antes, esas son células donde le ponemos para uno cambiar a ese tipo de células. Sacamos de aquella célula, te pongo adentro del codo. Puede ser ese tipo de tejidos de tendón o cartílago para aumentar la función, disminuir la inflamación y así para que no duele tanto como antes. Bueno, es imposible si alguien tiene un dolor de 30 años para quitarlo completo. Pero eso es para ser managed, para hacerlo mucho mejor. Sí, podemos ayudar a unos pacientes para que no hagan cirugía. Cirugía tiene mucho más riesgo que ese tipo de inyecciones. Entonces tenemos una oficina en Eastside, el número de teléfono es 915-593-9300. Es en Vista del Sol y Sumac. Y vamos a tener otro en el Westside en como tres meses. Entonces para mientras es uno, en tres meses va a ser dos. Bueno, muchísimas gracias doctor Manujer, Mike Refiani, el tema médula ósea, células madres. Qué importante es informarse sobre esto y si usted quiere saber más de estos temas, como también acceder a los servicios de nuestro estimado doctor Guillermo Becerra, de Luis Miranda como agente asegurador y otros agentes de seguro y también otros médicos que están aquí en Consulta Médica. Llame al 915-383-7333. 915-383-7333. Vamos a ver un pequeño corte comercial. No se vaya a ningún lado, ya seguimos con más. Consulta Médica. Vamos a una pausa y regresamos. En Consulta Médica nos preocupamos por usted y su familia. Ayudamos a resolver la comunicación con su doctor primario, la farmacia y el seguro médico. No queremos que usted esté desprotegida con todos sus temas de salud. En estos tiempos difíciles tenemos que estar más atentos que nunca. Si usted tiene 65 años o más, pida el kit de Consulta Médica sin costo. Hable al 915-383-7333. Consulta Médica. Siempre con la comunidad. Estamos para ayudarle.